Música Vi que hay unas publicaciones donde la señorita a la cual se alude en esta publicación ella dice que ella ha sido contratada, que es un trabajo, que está encantada pero no ese es el contexto, aquí no se habla de un trabajo se está mermando la dignidad de la mujer de repente los medios de comunicación están creando un ambiente donde se naturaliza la denigración de la persona Mira, yo no creo que sea un tema que coarta la libertad de expresión de ninguna manera inclusive Ecuador es signatario de algunos convenios internacionales que son muy relevantes en esto inclusive ahí sí podríamos hablar de una especie de censura previa pero es una censura favorable porque se preocupa de la afectación de los derechos a niños, niñas, adolescentes, mujeres diversidad sexual Yo pienso que está violentando en la manera que se está expresando en la manera que se expresa como potra tal y tal Lo que hacen es reconstruir patrones patriarcales patrones que denigran, en este caso a la mujer la cosifican la convierten en un objeto de consumo Entonces de repente nos han dejado de ver como potenciales creadoras y constructoras de esta sociedad para vernos como objetos Felicito que tengamos al fin alguien que saque la cara por nosotros que nos permita jugar en una cancha con iguales condiciones porque antes el poder económico es quien manejaba ahora nos ampara una ley ya no para aquellos que nacieron con la estrella y tienen el poder económico sino para quienes somos las personas reales de este país ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!